Acompañamos y abrazamos el camino revolucionario que ha elegido el pueblo palestino para liberar la tierra, hacer frente al proyecto de asentamientos, liberar a los prisioneros, terminar con el exilio y acabar con la entidad invasora en Palestina. ¡Es el río hasta el mar, Palestina vencera! ¡Es el río hasta el mar, Palestina vencera! ¡Es el río hasta el mar, Palestina vencera! Tras este largo tiempo, el ejército de ocupación sionista y su gobierno ultraderechista han sembrado la muerte, el terror y la destrucción, asesinando a cerca de 30.000 palestinos, evidiendo a más de 65.000, en su inmensa mayoría niños, mujeres y ancianos. Han reducido a escombros más del 60% de la franja de Gaza, tratando de destruir todo signo de vida, incluyendo hospitales, escuelas, universidades. Han atacado organismos oficiales e internacionales, ejecutando a personal sanitario, a periodistas. Han forzado el desplazamiento de más de 1.800.000 personas, condenándolas a vivir a la intemperie y privándolas de cualquier asistencia humanitaria. Ni agua, ni comida, ni medicinas, corriendo el riesgo de morir por las epidemias y por la hambruna. Sin embargo, el régimen genocidio sionista no ha logrado desplegar al pueblo palestino, gracias a la tenaz y heroica resistencia, encabezada por Hamas, cuyos combatientes salen de debajo de los escombros a luchar contra los tantes y los lindos, instruyendo a ustedes pérdidas al ejército de la ocupación, y provocando en ellos el terror y la desmoralización. ¡Vencerá! 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 ¡Palestina! ¡Vencerá! ¡Palestina! ¡Vencerá! ¡Palestina! ¡ Palestina! La epopeya palestina emerge de nuevo en el escenario político internacional como el factor determinante que marca la frontera entre la paz y seguridad internacionales o la guerra. Ha quedado enterrado definitivamente el relato sionista basado en la mentira, la falsificación y la distorsión de los hechos. Ha quedado en evidencia la inercia, la incapacidad y la complicidad y el doble rasero de la llamada comunidad internacional, tanto de la ONU como de su Consejo de Seguridad. La legítima lucha del pueblo palestino por su libertad y autodeterminación no puede ser considerada bajo ninguna óptica como terrorista. El pueblo palestino tiene derecho a resistir frente al ocupante por todos los medios, a su alcance, incluida la lucha armada. Por ello, desde esta marcha unitaria contra el genocidio reclamamos 1. Un alto al fuego inmediato y permanente. 2. El levantamiento del embargo a la planja de Gaza y la entrada inmediata de todo lo necesario y básico para la supervivencia. Víveres, medicinas, agua, energía y material auxiliar. 3. La retirada del ejército de ocupación y que el régimen israelí y sus cómplices se hagan cargo de la reconstrucción de Gaza. 4. Poner fin a los crímenes de guerra y de limpieza étnica en Cisbordania, Gaza, Jerusalén y en toda Palestina. 5. El apoyo a la resistencia palestina, que constituye una herramienta legítima del pueblo palestino para defenderse de la destrucción y matanza cometidos por el régimen israelí. 6. La exigencia de la ruptura total de deslaciones con Israel, boicoteándolo, aislándolo e imponiéndole sanciones, especialmente por el papel de los puertos y tentorios españoles y de las bases norteamericanas en el transporte de armas y suministros a Israel. La retirada inmediata de los medios militares asignados a misiones en la zona. 7. Las políticas del gobierno español, así como sus posiciones presentadas en el seno de la Unión Europea y a nivel exterior, requieren decisiones y medidas concretas para impulsar un inmediato cese el fuego, así como el fin de la limpieza étnica y detener el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel. 7. Debemos señalar que el comercio español con Israel, incluida la compra y venta de armamento y material bélico, se mantiene sin alteraciones. Y Pedro Sánchez continúa con la participación de dos buques de guerra en la fuerza de la OTAN desplegada en el Mediterráneo Oriental. 7. Queremos agradecer al Estado de Sudáfrica su valentía y compromiso al denunciar a la entidad seotusa. 8. Como un Estado de apartheid y genocida, demostrando su carácter criminal, interpelando a la comunidad internacional, 9. Solicitamos al Estado español que se adhiera a la demanda de Sudáfrica ante la Corte, 10. Denunciamos la agresión militar contra el pueblo de Yemen y 10. Rechazamos cualquier posible intervención española. 9. Desde aquí mandamos un mensaje de cariño, compromiso y respeto incondicional a todas las personas, amigas, organizaciones y camaradas que han sido valientes, que no han tenido miedo y han desobedecido las prohibiciones de los gobiernos y se han reapropiado masivamente de las calles para mostrar de qué lado estamos. ¡Del lado del pueblo padecido en su lucha de liberación nacional! ¡Liberación nacional nacional nacional! En estos momentos es más importante que nunca que los pueblos internacionalistas y antiimperialistas se pronuncien públicamente en defensa del derecho a resistir del pueblo palestino y de la necesidad de un proceso de descolonización que nos permita alcanzar la liberación y el retorno a nuestra tierra. ¡Alto al genocidio del pueblo palestino! ¡Siempre con la resistencia palestina! Procura de relaciones, sanciones y embargo de armas en Brasil, en Jerogida. Por eso nuestra posición es firme y es clara. Seguiremos en la lucha palestina y antiimperialista hasta acabar con el sionismo y sus aliados europeos que hacen la vida invidible a todos los pueblos del mundo. Estamos juntas en esto hasta la liberación y el retorno a Palestina. Hasta la liberación de todos los pueblos, desde el río hasta el mar, a Palestina vencerá. ¡Pues el río hasta el mar, a Palestina vencerá!